Jan Couto y el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día T.U. en el cual vamos a hablar de un nuevo nombre propio que se vincula de manera potente al Real Madrid. Hablamos de Jan Couto, ya sabéis, lateral derecho del Girona, que pertenece al Manchester City, es decir, a City Group, y que desde luego está destacando de manera evidente en estas dos últimas temporadas y sobre todo en esta última, que de hecho le ha servido también para ser un jugador que empieza a ir con asiduidad con la canarinha, con la selección absoluta de Brasil. Pues bien, el Real Madrid tiene en su agenda a Jan Couto, y no porque lo diga yo, sino porque así lo ha confirmado José Félix Díaz vía marca, de hecho, hoy ha sido la portada en el diario marca, y de esta manera se confirmaría el interés por un jugador que sí que, desde mi punto de vista, cumple con los requisitos de cara al carril derecho para la próxima temporada del futuro. Porque hablamos de un jugador que tiene una edad temprana, es un jugador joven, es un futbolista con una gran proyección, futbolista brasileño, encajaría dentro de la carpeta de jóvenes talentos que suele observar el Real Madrid, un jugador que termina contrato en 2025, y un jugador que claramente está en progresión, en evolución, mejorando sus prestaciones. Un carrilero derecho que, para aquellos que no lo hayan seguido, lo cual sería extraño porque es un jugador que está llamando mucho la atención, es un carrilero netamente ofensivo, con un gran talento, gran uno para uno, capacidad para poder ir hacia adentro desde el perfil de banda, pero también para generar superioridad por dentro. Un jugador con un gran toque de balón, gran pasador, gran centrador, y como decimos, gran driblador, tiene la capacidad para regatear por los dos frentes, por la izquierda y por la derecha, un futbolista de gran calidad, y que creo que podría compaginar con Carvajal perfectamente el lateral derecho para la próxima temporada. Vamos a estar muy atentos al nombre propio de Jan Couto, que como decimos le queda un año, termina contrato en 2025, pertenece al Manchester City, no sé yo si el Manchester City va a valorar una posible vuelta, entre comillas, de Jan Couto, en el sistema actual que está empleando el Manchester City, no me termina de encajar del todo, y considero que es un perfil totalmente apto y necesario para el Real Madrid. Creo que está claro que Lucas Vázquez es muy probable que no continúe, jugadores como Vinicius Tobías, que están en la fábrica, no creo que se valoren, y además parece que no va a continuar el próximo año, otros como Jesús Fortea todavía son muy jóvenes, es decir, mirar a la fábrica quizá no sea la opción que valore el club, y en cambio sí mirar a un jugador joven, con buenas perspectivas, con un buen margen de crecimiento, y que además ya tenga cierta experiencia a nivel internacional, y que eso, sea un jugador de calidad, y eso es Jan Couto, un futbolista que está dentro del equipo revelación de la Liga Española del Girona, y que es uno de los grandes puntales, sin lugar a dudas, de Michel Sánchez. Déjame tu opinión al respecto de Jan Couto, considera sí o no si es jugador interesante para el Real Madrid, vamos a ver cuánto podría costar, os dejo por aquí su valor de mercado según transformar, pero si es un futbolista que no sale excesivamente caro, quedándole un año de contrato, para mí si no supera los 20-25 millones de euros, creo que es una operación realmente apta, incluso por algo menos quizá se pudiera obtener y llegar a algún tipo de canje con el Manchester City, se me ocurre, por ejemplo, meter por ahí el nombre propio de Miguel Gutiérrez, bueno, en fin, muchas cosas que creo que se pueden maniobrar para hacerse con los servicios de Jan Couto. Déjame tu opinión al respecto de Jan Couto y el Real Madrid, y nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao, chao!